El libro de Joel, uno de los profetas menores, capítulo 2, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿A cuánto me gusta hablar del Espíritu Santo? Gloria a Dios, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, gloria a Dios. En ese se me fue los muchachos y yo quedé a cantar una vueltita ahí a algo después de esta palabra, gloria a Dios, una vueltita, gloria a Dios. Aleluya, Joel 2, 28, 29, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi Espíritu en aquellos tiempos. Y si da darle una vueltita, es el poro que dice, aleluya, un día de Pentecosté, en un aposento alto, un día de Pentecosté, en un aposento alto, 120 recibieron poder y Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los tantos, también recibió poder, poder y Espíritu Santo. También recibió poder, poder y Espíritu Santo. Un día de Pentecostés, en un aposento alto, un día de Pentecostés, en un aposento alto, 120 recibieron poder y Espíritu Santo. 120 recibieron poder y Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, también recibió poder, poder y Espíritu Santo. Y la madre de Dios se encontraba entre los santos, también recibió poder y Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, también recibió poder y Espíritu Santo. Y el poder y Espíritu Santo. Un día de Pentecostés, en un aposento alto, un día de Pentecostés, en un aposento alto, Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y también se siga más. ¡Cobre! ¡Con feir de Santo estando, con frentizo de Dios! ¡Cobre Cary! Omnia de Venceco en un광o centro alto, omnia de Venceco en un광o centro alto, como ciento veinti vezes. ¡Yo me vivero canto, ciento veinte recibidos del turco de crecer y en la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y también se encontraba entre los santos, y también se des tobacita yciosa, y también se sentía más. Se encontraba el cielo santo y la madre de Jesús se encontraba el cielo santo y también le sirvió poder, también le sirvió poder, también le sirvió poder. ¡Aleluya! Y esta lectura que acabo de hacer fue palabra dicha por Dios a través del profeta Joel. ¡Aleluya! Dios hizo una promesa, ¡Gloria a Dios! Una promesa, ¡Aleluya! Que no solamente el Espíritu, porque el Espíritu siempre ha estado, ¿no? Dios está en todo lugar y Dios siempre ha estado en todo lugar. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor que el ojo de Dios va a atarar a toda la tierra. ¡Aleluya! Y Él es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todo lugar. Y antes de que nosotros fuésemos creados, ya el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Se acuerdan de seco? En el principio, esos corazones de los años 70, 80. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! No podemos ni imaginarnos cómo era que se movía sobre la paz de las aguas, pero se movía sobre la paz de las aguas. ¡Gloria a Dios! Y el apóstol Pedro mencionó esa profecía. ¿Cuándo pasó? 50 días después de la crucifixión, día que los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés. Por eso es que se le llama, ¡Aleluya! A ese derramamiento también se le llama la iglesia, se le llama Pentecostés. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Porque ese fue el día, cuando ellos celebraban la fiesta de Pentecostés, donde hubo el derramamiento de Dios sobre todo, no sobre algunos como antes. Antes el Espíritu Santo sí operaba. Él operaba, siempre ha operado. Era sobre los profetas. Los profetas no podían hablar si el Espíritu no estaba sobre ellos, porque era Dios quien hablaba por ellos. Y cuando Dios hundía al rey, como el primer rey de Israel, dice que el Espíritu de Dios, ¡Aleluya! Entró en el rey Saúl. Y dice que comenzó también a profetizar. O sea que el Espíritu operaba, pero Dios había prometido que no nada más, que no sería selectivo, sino que sobre todo se había derramado. Sobre toda la gente. Ancianos, jóvenes, niños, esclavos, esclavos, sobre todo. ¡Aleluya! A su nombre, gloria. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Dios, y fíjese que una de las cosas que dice que cuando se había derramado el Espíritu, entonces profetizaría. Y eso para todo el mundo, pero gloria a Dios. Una de las cosas que Dios le dice a sus discípulos, que eran muchos, no nada más los apóstoles, los discípulos eran muchísimos, los que se dían a Jesús. Hombres y mujeres eran discípulos de Jesús, eran estudiantes de Jesús, no le perdían ni pie ni pisar al maestro, gloria a Dios. Escuchando todo lo que él enseñaba, gloria a Dios. Una de las casas que Jesús frecuentaba era la casa de Marta, de la iglesia, ¿se acuerdan? Y María siempre tomaba la mejor parte, por lo menos lo vimos en una de las escenas que cuenta. Estaban a los pies y Jesús dijo, Marta, mira, la muchacha no está apanada, pero esta muchacha ha tomado la mejor parte. Te dejaba quieta, que ya lo que quieres es escucharme a mí. Que el mismo es poder escuchar a Dios, gloria a Dios. Y Jesús le dice a todos esos discípulos, no se atrevan a salir de Jerusalén, no salgan de aquí, hasta que sean investidos. Y esa palabra investido, lo que quiere decir, hasta que se les otorgue, se les delegue, se les de, aleluya. Aleluya, poder, aleluya. Por eso Jesús le había anticipado, aleluya. Y le dijo, cuando le preguntaron, ¿cuándo será el fin de las cosas? Él le dijo, aleluya, le dijo, le cambió el tema y le dijo, no te toca a ti saber esos tiempos. Pero Dios, algo sí yo quiero que tú sepas, y es que tú vas a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros bien, el Espíritu Santo. Y entonces, así es que se puede ser testigo de Dios. Testigo de Jesús, teniendo poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así que, para que la iglesia tuviera un buen comienzo, la iglesia tenía que recibir esa dedicación de poder. Y eso no era para la iglesia de aquí, del primer siglo, esto también para la iglesia de ahora. Y se ha olvidado, hermanos, como que, gracias a Dios, que todavía aquí se habla del Espíritu Santo. Y lo que queremos es que el Espíritu se mueva en este lugar. Aleluya. Pero a nivel general, casi ni se habla del Espíritu, de lo que hace en ti, de lo que tú puedes hacer, si tú tienes esa investidura de poder. Porque no nos podemos conformar con ser secados. Porque el que acepta a Cristo, el Espíritu lo seca. Y dice, es que es propiedad mía, aleluya, me aceptó. Aleluya. Ahora yo voy a comenzar a santificarte. Porque eso es una de las cosas que hace el Espíritu con el hombre número uno. Lo lleva a conocer a Cristo. Aleluya. Porque lo redactuye de pecado. Es una de las cosas que hace el Espíritu. Te redactuye de pecado. Aleluya. Te convence de que eres un pecador. Aleluya. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu. Y luego que te convence. Aleluya. Que tú quedas convencido y te arrepientes de lo que hiciste. Entonces el Espíritu comienza a santificarte. Y ahí tenemos la oportunidad de que nosotros procuremos los poderes de su Espíritu. Procurarlo porque él está naivado. Dios dijo lo que le amaneció de todos. Todos pueden pedirlo. Todos pueden procurar los poderes de poder. Aleluya. Porque esa investidura, hermano. Esa investidura. Lo que quiere decir es que usted y yo vamos a tener poder para hacer cosas grandes en el Señor. Cosas maravillosas, poderosas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Algunas personas, hermano. Y esto pues, estudiando en estos días lo leí. Y aunque uno sabe que esto se piensa. Este es un otro pensamiento de la iglesia de hoy del siglo XXI. Algunos piensan que lo que ocurrió en Raposento Alto, ese día de Pentecostés, fue una inauguración de la nueva era del Espíritu Santo. Y que también lo que se ve en la iglesia primitiva, en el libro de los hechos, es como una extensión de la inauguración. Pero que ya eso termina. Pero eso no es así. Todavía hoy en el siglo XXI, la operación de Dios a través del Espíritu sigue aquí, sigue aquí y lo tienen aquellos que lo buscan. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios habló de su Espíritu y es Jesús el que bautiza. Es Jesús el que bautiza. Porque fíjese como dijo Juan el Bautista. Yo a la verdad, y esto se encuentra en Mateo 3.11. Dice, yo a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado, no lo soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Y nos quedamos ahí. Porque aquí, esta lectura se refiere, hasta aquí, a esa investidura de poder. Porque el fuego, y fuego, esa parte, aleluya, es para que cuando llegue el día de la ciega, todo lo que no sea trigo será consumido por el fuego. Porque Dios también es amor, pero es fuego consumido. Pero aquí, en esta parte, se refiere, aleluya, a que seríamos sumergidos cuando se derramara sobre la tierra el poder del Espíritu Santo. Se ha derramado. Está, aleluya, presente. Está disponible. Lo que hay es que procurar. Procurar la investidura de poder. Gloria a Dios. Algunos también piensan que ya no están presentes todos los dones ministeriales. Es que se creen tantas cosas. Por ejemplo, hay algunos que piensan que los únicos apóstoles fueran los doce. Y Pablo, que dice que como un abortivo. Y él dice como un abortivo porque él no merecía serlo. Nadie merece serlo. Ni tan siquiera los doce apóstoles de Jesús merecían serlo tampoco. Nadie. Nosotros no merecemos los dones ministeriales que Dios nos ha dado. No los merecemos. Es por la misericordia de él. Es por el amor que él tiene a nosotros. Aleluya. Es porque él quiere compartir con nosotros de su Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Y fijaos que el Señor Jesús fue quien repartió los dones ministeriales. Y aquí es una cosa. Don ministerial y los dones del Espíritu son otra cosa que oye el Señor. Si nosotros vamos, aleluya, al libro Gloria a Dios de Efesios. Capítulo 4, aleluya. Del versículo 7 al 16, mira como dice. Lo voy a leer en la traducción lengua y actua. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia. Cuando subió al cielo, mira, dice, condujo cautivo. O sea, llegó cautiva. Y me gusta el griego, lo que quiere decir esta palabra, capturó. ¿Capturó qué? Capturó la cautividad. Capturó la cautividad. Gloria a Dios. La llevó cautiva. Gloria a Dios. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Y él mismo, y yo, otorgó. Aleluya. Regaló. Aleluya. Aleluya. Dones. Regalos. O sea, Dios, que Dios te regaló. Ese mismo que en su tiempo, ¿quién es el que da esto? Los pones ministeriales. Los da Jesús. Porque ese mismo que subió, dice aquí, Pablo, aleluya. Que fue el que concedió, el que otorgó, aleluya. A uno ser apóstol. ¿Y qué quiere decir apóstol? Un mensajero, un enviado a alguien que Dios envía a hacer una misión. Lo que hoy conocemos como un misionero. Y ese, ese don ministerial no ha caducado. Dios todavía envía. Dios todavía envía. Jesús todavía, aleluya, capacita para estos dones ministeriales. A otros, los hizo. Le dio capacidad para que fueran profetas. Son los que hagan esta palabra. Aleluya. Esta palabra, porque aquí hay palabra profética. Amén. Palabra, muchas que ocurrió, pero otras que no ocurrió. Profetas. El que estudia esta palabra, aleluya, habla palabra profética. Porque habla que el Mesías viene. Que Cristo viene. Que hay una ciudad que nos espera. Esa es palabra profética. Es verdad que también a otros, Dios da otros goles de poder. Que lo vamos a ver más adelante. Pero lo da el Espíritu. Dios también tiene Espíritu. Pero esto que están mencionando aquí, gloria a Dios, profetas, son los que pueden declarar esta palabra profética. Las que la pueden hablar, gloria al Señor. A otros, hizo evangelista, que son los que proclaman el evangelio. Por todas partes, gloria al Señor. A otros, Jesús hizo pastores. Y a otros, hizo maestro. Gloria a Dios. ¿Y con qué propósito, hermano? Jesucristo otorgó estos dones ministeriales. Gloria a Dios. Dios, para perfeccionar, para capacitar, para ajustar, para preparar a ustedes, amigos santos, gloria a Dios. Para la obra del ministerio. Para la verificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento de hijos. La unidad de la fe. Y del conocimiento. Mira como dice, conocimiento. Dios no quiere que nos queremos sin conocimiento. Conocimiento del Hijo. De Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios quiere esto? Aleluya. Para que ya no seamos niños. Aleluya. Niños. Aleluya. Niños fluctuantes. ¿Usted qué sabe lo que quiere decir? Fluctuantes. Gloria a Dios. Gente que dismovera. Gente que es inestable. Gente que es inmodable. Gente, aleluya, que hoy, aleluya, está firme. Pero mañana ya no está firme. Aleluya. El que se capacita en esto. Gloria a Dios. Está firme en los que han creído del conocimiento de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos personas fluctuantes. Dios quiere que nosotros crezcamos. Aleluya. Porque si somos personas fluctuantes, inestables. Cualquier viento de doctrina nos lleva para aquí y nos lleva para acá. Gloria a Dios. Mira cómo dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por lo que era de todo viento de doctrina. Por estratagema. O sea, estratagema es aquel que actúa hábilmente y astutamente. Aleluya. Para engañar. Aleluya. A través de lo cual esta persona procura conseguir algo o evitar algo. Y tenemos que cuando no somos niños fluctuantes, nadie nos lleva de aquí para allá. Porque estamos firmes en lo que hemos creído. Lo conocemos bien. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, aleluya, estemos firmes en lo que dice este libro. Y lo podamos hablar sin ningún temor. Esta es la verdad que yo conozco. Y yo no tengo duda de esta verdad que está escrita aquí en este libro. Yo creo que para eso es que sirven los dos los ministerios. Para ayudar al cuerpo de Cristo. Para que se preparen. Para que sean capaces, perfectos. Para tomar buenas obras. Y para llegar al conocimiento de Cristo. Gloria al Señor. Dios no quiere que seamos niños, sino que siguiendo la verdad. En amor. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Y dice, tú es Cristo. Porque aquí Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. De quien todo el cuerpo tiene concertado y unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. Para ir edificándose en amor. También, aleluya, usted sabe que. Que para poder administrar bien los dones ministeriales que Jesús reparte. La Biblia dice que Jesús reparte dones ministeriales. Pero usted sabe que necesitamos cuando nosotros adquirimos una capacidad. Aleluya. Y que Dios nos reparte el don ministerial. Necesitamos al Espíritu. Los dones del Espíritu. Que nos otorga el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Lo que muchos conocemos como la tercera persona de la eternidad. Y no porque esté en el tercer lugar de importancia. No, no, no. Lo que pasa es que es según se ha revelado a la humanidad. No hay años. Que muchos no entendían que en la antigüedad que operaba el Espíritu de Dios haciendo todo. Pero en la antigüedad no lo conocían así de esa manera. Dios comenzó a dar esta revelación progresivamente. Ahora yo entiendo que es el Espíritu. Pero la gente de la antigüedad no lo entendían así. Ellos solamente conocían a un Dios. A Yacué. Y no podían entender esto. Pero realmente Dios desde el principio se ha revelado entre personas. Siempre. Se ve al Padre. Se ve al Espíritu. Y se ve también la palabra de Dios. Que es luego Jesús quien nace en este mundo. Así que para poder administrar bien los dones hace falta el Espíritu Santo. Hace falta ser bautizado por el mismo Jesús que quien bautiza en el Espíritu Santo. Pero cuando Él bautiza entonces quien entra en función es la persona del Espíritu Santo. ¿Entendiendo? Ahí entonces la persona del Espíritu Santo. Acuérdense que estos son las personas del Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu son un Dios. Pero tienen, aleluya, en sus personas tienen funciones diferentes. Pero es un mismo Dios. Y trabajan en comunión con un mismo objetivo. Así que el Espíritu que está aquí, Jesús dijo, me voy. Me voy porque si yo no voy, yo no voy a pedir el Consolador. Y Jesús dijo, me voy. Cuando yo me vaya, entonces entra el Consolador. ¿Está entendiendo? Y es el que está aquí capacitando a la iglesia. Santificando la gloria del Señor. Ayudándola. Así que hace falta ser bautizados en el Espíritu. Aleluya. Jesús nos bautiza en el Espíritu. Y el Espíritu reparte los lones. Aleluya. Pablo también enseñó sobre esto. Pablo también nos enseñó. ¿Cómo es que una vez bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a equiparnos del poder? O sea, que el apóstol necesita poder de Dios. El profeta necesita nos poner en el Espíritu. ¿Está bien? El evangelista no puede andar solamente, aleluya, con la selección y con la capacidad de ser un evangelista. Necesita el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El pastor necesita el poder del Espíritu Santo. Y el maestro también necesita el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario, gloria a Dios. Y mire que Pablo nos enseñó que el Espíritu nos equipa. Mira cómo dice, los dones ministeriales nos preparan para las buenas obras, para que sirvamos como Dios quiere. Y el Espíritu Santo, aparte de haber sido el que nos llevó a Cristo, y esto se lo pido ahorita, pero lo voy a repetir. Redargulléndonos y convenciéndonos de que éramos pecadores, también nos revela poder. Aleluya. Y Pablo dice, mire cómo Pablo dice, y esto está en el primer de Corintios capítulo 12, por si me quieres seguir en la Biblia. Pablo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y mira ahora cómo cambia, mire ahora cómo cambia. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿de qué cambió? Pero el Señor es el mismo. Y luego sigue diciendo, hay diversidad de operaciones, o sea, dones ministeriales y dones de poder, ¿amén? Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Entiendes lo que Pablo dijo? Aleluya, los ministerios los traen. Los dones de poder, los dones del Espíritu Santo. Y necesita, la iglesia necesita, los dones ministeriales, y la iglesia necesita los dones del Espíritu. Los necesita para poder operar. Aleluya. Pero dice Pablo, que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, no dice que la manifestación del Espíritu es para lucro. ¿Verdad que no? Yo creo que hoy hacen como que parodias de eso. Pues no sé cuántas han visto algunas. Yo ya creo que una o dos. Ajá, quiero invitarlo. Ajá. Pero ya tú sabes, son 500 pesos. ¿Oh? Ajá. ¿Y cuántos demonios vas a sacar? Algo así. ¿Y cuántos enfermos vas a sacar? No, porque tú sabes. Mi hermano, se parece con un chiste, pero en la realidad. Son tantos y te cambio tanto. Y si se convierte en esto que son tantos. Bueno, quizás estoy exagerando, pero más o menos en esto se ha convertido. Aleluya. La delegación de poder que Dios ha dado para la edificación de la iglesia, para el funcionamiento, para que la iglesia sea edificada, se ha cambiado todo. Gloria a Dios y se han logrado. Aleluya. A través del Espíritu Santo, es que se recibe la palabra de sabiduría. A través del Espíritu es que se recibe la palabra de conocimiento. La fe, que es la confianza. La confianza. Los doles de sanar. Hacer milagros. Profecías. Que es el goceo de Dios. Aleluya. Discernimiento de Espíritu. Eso ves tú cuando alguien está hablando. Tú podés identificar de qué espíritu es. Porque no es todo el que habla y dice así, dice el Señor. Habla de parte de Dios. Y es bien importante que en la iglesia haya discernimiento de espíritu. Aleluya. Porque no todo lo que se mueve viene del Espíritu de Dios. Y el discernimiento es bien importante dentro de la iglesia. Es el Espíritu. El que también reparte géneros de lenguas. Y también interpretación de esas lenguas. Fíjense que Pablo dice que Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, profetas, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen dos lenguas. Y Pablo hace una pregunta. Voy por el versículo 29 de primera de Corintios 12. Hace la pregunta. Son todos apóstoles. Son todos apóstoles. Aquí son todos apóstoles. Conféselo a usted mismo. Porque es una pregunta que Pablo está haciendo. Y en el viejo también está en pregunta. Son todos profetas. Son todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos los monedas de sanidad. Usted va al hospital y usted sana todos. O usted va a casa de curano que lo llamó que está en perni. Cuando usted va a hacer sanidad. Tienen todos los monedas de sanidad. Hablan todos lenguas. Interpretan todos. Entonces aquí. Él dice. En el versículo 31. Procurad pues los monedas mejores. Pero usted sabe una cosa. Aquí yo me fui. Porque Pablo. Pablo le está dando a la iglesia. Que aunque tenían dones. Y ellos eran locos por tener dones espirituales. Pero había división. Había pecado. Había dones y pecados. Por eso es que los dones no salgan. Usted puede tener dos o tres dones. Pero eso no lo va a llevar al cielo. Pero usted puede practicar. Y miles de personas salvarse. Pero eso no lo va a llevar al cielo. Y esto hay que entenderlo. No somos talentos. No somos dones. No somos los dones ministeriales. Los que nos salvan. Es haber obedecido la palabra de Dios. Eso es lo que salva. Y eso es lo que dice en este libro. Gloria al Señor. Recuerde cuando Jesús dijo. A aquel día me dirán. Yo puse mano. Y se. Iban los demonios. Yo puse mano. Y los enfermos eran sanos. El Señor te diga lo que conozco. ¿Por qué lo que conozco? Que es un pecador. Y que es un pecador. Todo el que transgreda de la ley de Dios. Eso está claro en la vida. Eso es lo que dice. Es como el palabra del Señor. Y yo me puse a leer. En el griego. Una y otra vez. Este versículo 31. De 1 Corintios 12. Donde es traducido. Como procurar los mejores dones. Y fíjense. Y fíjense que el griego. Miren como dice. Estén actuando celosamente. Pero. A los dones. Los mayores. Y todavía según muchos más. Excelente camino. Ustedes estoy mostrando. O sea. Si. Tengan celos. Porque había celos en la iglesia. Tengan celos. Es lo que realmente está diciendo el autor. Tengan celos. Pero ténganlo. Aleluya. Por los dones mayores. Aleluya. Tengan ese celo de tenerlo. De querer. Profetizar. De querer sanar. De querer. Aleluya. Tener palabras de santuría. Palabras de ciencia. Palabras proféticas. De parte de Dios. Eso es lo que tiene que luchar. Pelear por eso. Por tener al Espíritu. Pelear por eso. Aleluya. Porque cuando el Espíritu entra. Se va la vivición. Cuando el Espíritu entra. Se va el cielo. Cuando el Espíritu entra. Se va la envidia. Y se va todo lo que es contaminante. Todo lo que contamina. ¿Dónde se va? Aleluya. Cuando entra el Espíritu. ¿Verdad? Aleluya. Porque usted puede recibir dos. Y el Espíritu usarlo. Pero cuando tú eres habitación del Espíritu. Tú vas a andar en el Espíritu. Que no sea que Dios nada más te use. Pero que el Espíritu no viva de ningún lado. Porque si el Espíritu no viva dentro de ti. No podrás andar en el Espíritu. Tú sabes para quién no hay condenación. Para los que andan en el Espíritu. Así dijo Pablo. Aleluya a los romanos. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu Santo. Mira que importante es el Espíritu hermano. Para la salvación. El Espíritu es importante. ¿Saben por qué? Porque el libro sagrado dice. Dice. No confistes al Espíritu Santo. Con el cual fuiste cegado. Para el día de la redención. Mira la importancia del Espíritu Santo. El que se echó. Pero necesito mantenerlo contento. Porque si comenzamos a pecar. El Espíritu se va a entristecer. Y si viene Cristo. Aleluya a ser llamado. Para buscar su iglesia. No te vas. No nos vamos. Porque el Espíritu Santo. Va a inundar en ese evento. Por eso es que dice. No lo contriste. No lo contriste. Aleluya. No contriste al Espíritu Santo. Con el cual fuiste cegado. Para el día de la redención. ¿Cuántos están esperando la redención? ¿Cuántos están esperando la redención? Ahora no lo contristemos hermanos. Porque tendremos problemas. El día de la redención. Si está contristado. La única forma. De que el Espíritu de Dios. Se complique en nosotros. Es pecando. Es pecando. Por el Señor. Así que aquí Pablo. Que dice. Estén actuando celosamente. Pero. Buscando los jóvenes. Ahí. Que tengas ese celo. Gloria a Dios. Hay dos enseñanzas. Que hemos escuchado. Dos enseñanzas. Número uno. El que no habla lengua. No ha sido bautizado. Por el Espíritu Santo. Y son enseñanzas hermanos. Que no tienen apoyo bíblico. No lo tienen. Porque ahora. Ahora acabamos de leer a Pablo. ¿Y qué dijo? Todos hablan lengua. No todos hablan lengua. No todos profetizan. No todos sanan. Esos son dones del Espíritu. Y él los reparte. Como quiere. Dijo el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. O sea. Que el Espíritu. Hoy. Puede repartir un don. Pero no es tuyo. Es el Espíritu. Mañana tú no puedes hacerte. Como que. Yo. Yo. Ayer. Chacho. Como. Como. Ese. Donde. Sanidad. U. Puse la mano. Y aquel leproso. Que no sano. Y mañana. Que creer. Tiene lepra. Aquí estoy. Sano. Tenga cuidado. Porque no es suyo. No es mío. Es el Espíritu. Y él lo usa. Él lo reparte. Como quiere. Aleluya. Por eso en la iglesia. En el culto. Papá. Habrá un don. En esta noche. Que Dios pueda hacer. Verificación al pueblo. Que Dios pueda ser bendecido. Porque tú me usa. Eso es lo que Pablo dice. Procúralo. Ser celoso. Aleluya. Procurando. Tener los del Espíritu. Procurando. Los del Espíritu. Gloria. El Señor. Segunda enseñanza. El hablar lengua extraña. Consiste en hablar los idiomas. Eso es otra enseñanza falsa y peligrosa. Hoy yo estuve estudiando esto hermano. Porque. Es que leerlo hermano. Y uno dice Dios mío. Pero el Espíritu te va guiando con la palabra. Mire. Pablo es usado por Dios para aclarar lo pertinente a este don de la Espíritu de la lengua. A lenguas. En primer lugar. Pablo mismo enseña que no todos hablan lengua como que le acabo de decir. Al igual que no todos interpretan. Que no todos saben. Como les dije. Al igual que no todos son apóstoles. Que no todos son profetas. Y que no todos son maestros. Y ellos se basan. Los que dicen. Y ministerios grandes y poderosos. Lo dicen hermano. Ministerios grandes. No voy a mencionar el nombre. Pero ministerios que nos siguen miles y miles de personas. Dicen que el que no habla lengua. No quiera el Espíritu. No ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ellos dicen. Ellos llegaron a esa conclusión. Y muchos puertorriqueños también. Han llegado a esa conclusión. Porque dicen que en Hechos. Donde se les llamó el Espíritu. Hablaron lengua. Y que es la enseñanza del apóstol Pablo. Con relación a los bautos del Espíritu. No vale. No fue el Espíritu que lo habló. Aparte de que vamos a ver. Tres hechos. El libro de los hechos. Porque es la redundancia. Porque dice. Los hechos de los apóstoles. Pero realmente. Los hechos del Espíritu Santo. A través de los apóstoles. ¿Verdad que sí? Alegría. Tres. Historias. Donde ocurrió. La manifestación del Espíritu Santo. Y hablaron lengua. Son tres las que se mencionan en este libro. La primera. La conversión de Cornelio. Que dice. El versículo. Dieciséis. Porque los. Porque los. Oían. Porque los oían. Que hablaban en lenguas. Y que magnificaban. A Dios. Eso pasó en la contención. De Cornelio. Recuerden cuando Pedro. Llegó a la casa. Comenzó a predicar. Comenzó a predicar. Y que pasó. Como que estaban escuchando. El mensaje. Que se dio el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron. A hablar lenguas. Y hay una. Hay dos cosas. Que pasaron. Lo mismo en el aposento. Porque lo leí. Lo leí. Lo leí. Dos cosas. Hablaron lenguas. Y comenzaron. A magnificar a Dios. Son dos cosas. Diferentes. Hablaron lenguas. Y comenzaron. A glorificar. Amén. O sea. Que yo puedo hablar lenguas. Y después. Comenzar a glorificar a Dios. Amén. Pero Pablo. También enseña. Que en el templo. En el culto. Se puede formar un reto. Amén. Lo que. Se ve el momento. Que todo el templo. Porque Pablo dice. No inspiráis a la lengua. Amén. Pero el espíritu. Opera en orden. Siempre. Y si no hay un intérprete. En el culto. Pablo dijo. Calla. Háblala para ti. Pero no interrumpas el culto. Porque no se entiende. Lo que está diciendo. A menos que Dios. No levante a otro. Para que. Para que. Traduzca. Lleve el mensaje. Secreto. Que hay. ¿Dónde? En esa lengua. Que son un secreto. Lo voy a hacer. El otro caso. De hechos. Es hechos 19. Versículo 6. Pablo estaba en Éfeso. Ayó a unos discípulos. Y les preguntó. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Cuando creíste. Y ellos dijeron. Ni siquiera hemos oído. Si hay Espíritu Santo. No sabemos de eso. A veces pensamos. Que la gente que cree en Cristo. Conoce todo lo que dijo. No es así. Ellos. Ellos habían aceptado el plan. Ellos habían creído. Pero ellos ni siquiera habían oído. Del Espíritu Santo. Entonces. Pablo le pregunta. ¿Y en qué fuiste bautizado? Y ellos le dijeron. En el bautismo de Juan. Y Pablo le dice. Juan bautizó un arrepentimiento. Diciendo. Que creyera en el que vendría. Que será Jesús. Y cuando Pablo estaba hablando. Esa palabra. Juan bautizó por arrepentimiento. Pero él habló. De otro. Que vendría. Y es Jesús. Cuando Pablo dijo esa palabra. Allí le ascendió. El poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra. Que cuando oyeron las palabras. De Pablo. Fueron bautizados. En el nombre del Señor Jesús. O sea. Pablo lo bautizó. En agua. Pero en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto. Pablo las manos. Visto sobre ellos. El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. Y. 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 Profetizaban. A un. Y. Y. Dos cosas. Y yo los quiero llevar. Al pentecostés. Y a mí. Hablaban en lengua. Y. Profetizaban. Acuérdense. Que. Profetizaban. Posiblemente. A deberir el Mesías. Porque la gente. No era. En el congenio. A deberir el Mesías. Cristo. Glorificaban a Dios. Y una de las cosas. Maravillosas. Que hace el Espíritu. En nuestra vida. Es que cuando nos pone a hablar. Es que nos pone a hablar. De las maravillas de Dios. Y esa es una manera. De los profetizaban. Gloria al Señor. Así que. Hay lenguas. Extrañas. Que. Requieren. De un. Intérprete. O sea. Alguien. Con la capacidad. Del Espíritu. Para dar a conocer. El secreto. Escondido. En esas lenguas. Y hay. Palabras. También. Proféticas. Que son dos cosas diferentes. Que también ocurrieron. En el acosentual. Porque Pablo. Dice. En primera. De Corintios. Catorce. Dos. Aquel que habla en lengua extraña. Habla a Dios. Y no a seres humanos. Pues nadie. Lo. Entiende. Eso lo dijo Pablo. No lo dije yo. ¿Está entendiendo? Aquel que habla en lengua extraña. Habla a Dios. Porque los humanos. No lo entienden. Mira que lindo es poder conectar todo lo que pasa en la Biblia. Referente a un tema. Para poder llegar a la verdad de Dios. Para no confundirnos. Porque nos confundimos. Gloria a Dios. Y mira. Y mira que Matías. Paculo. Pues nadie lo entiende. En su espíritu. Dice cosas secretas. Pero nadie. Las entiende. En cambio. El que comunica mensaje profético. Es lo que pasó también en el aposentor. Lo hace para la edificación de la comunidad. Y la anima y consuela. El que habla en lengua extraña. Dijo Pablo. Lo hace para su propio bien. Pero el que comunica mensaje profético. Edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas. Dijo Pablo. Pero preferiría. Que comunicaran mensaje profético. Esto es mejor que hablar en lengua. A menos que se interprete su significado. De tal manera que sirva para la edificación de la iglesia. Esos tres acontecimientos. En esos tres acontecimientos. En el derramamiento del espíritu. Pasaron dos cosas. Hablaron lengua y profetizaron. Y fue lo mismo que ocurrió en el aposento alto. Hablaron lenguas. Y profetizaron en los idiomas. Que el espíritu les dio. Para que aquella gente lo entendiera. Porque aquí no habla. En esa experiencia del espíritu. No habla. De que hay un intérprete. Se levantó para interpretar. Eso lo conocemos. En la continuidad. De la educación. De los apóstoles al pueblo. Eso ahí es que lo podemos entender. No se puede hacer doctrina. De esos tres acontecimientos. Que están relatados en el libro de los hechos. ¿Por qué? Porque no nada más en lengua y profetizaron. Sino ahí. El espíritu santo me negó. Pablo dijo claramente. Que me negó mucho más el espíritu. Palabra de sabiduría. Aquel que tiene palabras de sabiduría. Si aquí hay gente con palabras de sabiduría. Está invertido por el poder del espíritu santo. Si aquí hay gente. Que Dios lo usa. Para dar palabras de ciencia. De conocimiento. Eso es. Que está invertido. Por el poder del espíritu santo. Si aquí hay alguien que Dios lo usa en sanidad. Es que está invertido por el poder del espíritu santo Dios. Porque eso es lo que dice en el libro. No todos hacen todas las cosas. Yo no hago todo. Pero necesito de alguien que haga función. Porque el cuerpo de Cristo. Esto. La iglesia es un cuerpo. Operante. Aleluya. Que se ayudan. ¿Cómo se llama esto? El colgurita moderí. Las extremidades. Eso no lo se va con la otra. ¿Otro? Las conjunturas. Unidos. Con las conjunturas. Hacen el trabajo de Dios. Por eso que Pablo dijo. El ojo no puede decir. No soy el cuerpo. Porque el ojo necesita los pies para caminar. Aleluya. Los pies necesitan los ojos. Aleluya. Ese es el cuerpo de Cristo. Que cada hombre del espíritu es importante. Que cada hombre ministerial que Jesús repasca es importante. Y que todo eso. Toda operación. La verdad. De la manera que lo estructuró. ¿A entender? La manera que lo estructuró. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos buscar dones ministeriales y dones de poder. Nosotros no nos podemos conformar con venir a sentarnos ahí y cumplir con la asistencia al culto y no tener una vida de devoción procurando los doles del espíritu. Porque con los doles del espíritu. La iglesia ganará almas. La iglesia inventará el cultivo. La iglesia tendrá poder para sanar. Jesús dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Están. Y eso. Y eso la iglesia. La iglesia con el mero hecho de haber aceptado a Cristo. Eso no se os diga. Eso no se os diga así. Eso hay que procurarlo. Anhelarlo. Que la guerra de nosotros sea yo quiero que el Espíritu hoy me reparta dones. Yo quiero ser profeta. Y no de los profetas de hoy en día. Ven que yo soy profeta. Te declaro que el año que viene es un versante. Es lo que vas a tener. Declara, declara. Declara lo que tú quieras con tu boca. ¿Por qué? Y dicen cosas que no están escritas en la Biblia. Porque la Biblia dice que lo que le declara es con tu boca será hecho. Y eso no es así. Si nosotros estamos en Jesús. Y su palabra está en nosotros. Podemos pedir lo que quieran o se la ha hecho. Pero yo repito esto porque se nos olvida. El que está con la palabra en él. Pide correctamente. Que sea hecha tu voluntad, no la mía. La mía yo no la quiero. Y eso es pedir correctamente. Y Dios sabe de que tenemos necesidad. Y uno le pone a los pies del Señor, Señor. Ando en el Espíritu. Tú conoces mi necesidad. Estoy esperando en ti. Y Dios sobrará en su tiempo. Porque Dios tiene tiempo para todo. ¿Lo sabía usted? Bueno, en mi iglesia a usted. Ya no me dijo que hay tiempo. Es para todo. Hay tiempo de llorar. Hay tiempo de reír. Tiempo de abrazar. Tiempo de abstenerse y abrazar. ¿Ah? Hay tiempo de bailar. Hay tiempo para todo hermanos. Todo tiene su tiempo. Y nosotros cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces lo que quiere decir es que Él manda en nuestra vida. En la iglesia el consejo de Dios para nosotros es. Tenemos que procurar tener algún don del Espíritu. O alguna capacitación de Jesucristo. Esos dones ministeriales. Dones ministeriales. Y dones del Espíritu. Yo no sé cuánto ya están diciendo. Ay, yo quisiera ser un enviado. Ay, yo quisiera. Yo sé que aquí ya todos tienen la lista. Nadie quiere quedarse en la maca. Diciendo bendíceme, Señor. Señor, bendíceme. Y con el cacharro de café. Y con el canto. Diciendo, Señor, bendíceme. Te va a bendecir. Dios nos quiere procurando sus bones. Porque los bones son para la benificación del pueblo. Dios nos quiere metiéndonos en esta palabra, ¿verdad? Aleluya, para ser magistros de su palabra. Quizás ya alguno. Y yo sé que aquí hay gente capacitada para ser maestro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si tengo la capacidad de enseñar, me tengo que meter en este libro. Señor, siento que tengo la capacidad de enseñar. Ayúdame. Me voy a meter más en el libro. Voy a aprender más de tu palabra. Úsame en ese ministerio. Que yo quiero hacer algo en tu obra. Si eres evangelista, métete en la palabra. Es que siempre me tienes que meter en la palabra. Porque sin la palabra nada podrás hacer. Jesús lo dijo. Sin mí. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? La palabra. Para todos necesitamos la palabra, para todos. Para todos los ministeriales y para todos los poderes necesitan la palabra. Acuérdense que los dones ministeriales son necesarios, pero necesitan el don de espíritu. Porque hay una diferencia grande. Ser capacitado no es suficiente. Dios tiene para aquí parte completa. Que Jesús te da el don ministerial y el espíritu te da poder. Y cuando hay poder, hay mucha. Se rompen las paredes. Se desatan los diagoras. Abre una. Se salen los enfermos. Y cosas grandes suceden cuando hay poder de Dios. Su nombre. Y yo no estamos sonando. Padre, he predicado tu palabra en esta mona, Señor. Señor, Dios mío, yo quiero esos dones poderosos. Los que tú quieras repartirme en el momento que tú quieras usarme. Aleluya. Señor, yo quiero ser instrumentos. Ayúdame. Yo sé que mis hermanos también quieren ser instrumentos en tus manos. Ayúdalo, Señor. Yo sé que tú has capacitado a cada uno de ellos. Dios, yo sé que has capacitado. Algunos ya manifiestan la capacidad que tienen. Yo te pido, Padre mío, Aleluya, porque ellos lo saben, ellos lo saben. Yo te pido, Padre mío, que el poder de tu Espíritu Santo, Aleluya, los invista de una manera poderosa. Y que ellos, Padre mío, puedan ser verificación a la iglesia. Y también ellos puedan ir a buscar lo que se ha perdido, Señor, con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús he orado a ti. Amén y amén. Si hay alguien que necesita pasión, que Dios le habló, Aleluya, con esta palabra.